del partido. Ahora vamos a hablar de la liga deportiva de la Juelencia y la final de la liga con CACAF. Vamos a cortar las venas, se salvó Costa Rica, no va a piquear el mundial, renunció a la selección una vez más y ya. Una baja sensible. Baja sensible de España. Vamos los mensajes, ya venimos. Un acercamiento a la realidad deportiva. Esto es Escenario Deportivo. Bueno, todo listo para el viaje. Pasaporte, maletas, bolso de mano, el abrigo, mmm, ¿qué más me hace falta? Ay, por supuesto, para evitar las náuseas en el vuelo, Viaje San. Experimentas náuseas, mareos o vómitos cada vez que salís de paseo en carro, avión o barco, entonces no te puede faltar Viaje San. Viaje San detiene y previene el mareo por movimiento terrestre, aéreo o marítimo, ayudando a controlar las náuseas y el vómito. Tómalo media hora antes de iniciar tu viaje y viví tu experiencia al máximo. Disfruta del viaje sin mareos con Viaje San. Hola, soy Emma. Cuando sea grande, quiero ser piloto, pero necesito que siempre haya electricidad para poder estudiar. Mamá dice que en Fuerza y Luz, Marcela y sus compañeros producen su electricidad con energías renovables. Que Andrés y Carlos trabajan para llevar esa electricidad hasta mi casa, incluso cuando hay una avería. Y que Diana atienda a mis papás cuando necesitan ayuda o un nuevo servicio. Mis papás me aseguraron que mi sueño está intacto, porque en Fuerza y Luz trabajan todos los días para garantizar la electricidad que necesito. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la energía, nos conecta. El mundo está lleno de sorpresas para vos. Podés estar en el Caribe o conociendo las grandes ciudades del mundo. Viví aventuras, coleccioná experiencias, compra tus próximas vacaciones con viajes Backcredomatic. Usa tus millas, puntos, o paga con taza cero a seis o doce meses. Llámanos al veintidón noventa y cinco noventa y cuatro cincuenta y siete o ingresa a viajes punto backcredomatic punto com. Llegaron las setenta y dos horas de promos de Goyo, del primero al tres de noviembre. Llévate la refri ideal para equipar tu casa con un ahorro de ochenta y cinco mil colones, o vení por la cocina, refri y lavandería marca Samsung a taza cero. En Tío Pelón buscamos conservar lo mejor de Costa Rica, su naturaleza y su gente. Así nace Pío Arroz de Tío Pelón, cien por ciento costarricense, cultivado con productos naturales, energía renovable y libre de pesticidas. Un arroz saludable y amigable con el ambiente que nutre y llena de orgullo al país. Tío Pelón, cuidar de vos y del ambiente nos hace más ticos. ¿Quieres pintar tu terraza? Necesitas una pintura que aguante sol, lluvia y sea antihongos. Sí, lo que andas buscando es coraza de protecto, la pintura ideal para exteriores, lista para decorar y proteger fachadas, patios y terrazas, que además vienen miles de colores, para que quede tan increíble como la referencia que encontraste en tu celular. Para gustos, protecto, la duradera. La adrenalina sube, la afición se estremece. Esto es escenario deportivo. Bueno, la Liga Deportiva La Juelense tenía una final, una nueva final el día de ayer en horas de la noche, su afición le responde, llena el estadio, no la vi tan metida previo al arranque del partido. Faltando ya unos quince minutos, ya empezaron a meter candela y también durante el partido empezó la afición a la Juelense a empujar al equipo. Parecía en algún momento con el 2-1 y manejando el partido, como lo dijo el señor Coito, que era cuestión de tiempo incluso para que la Liga hiciera el gol de la diferencia. En una de las esporádicas llegadas del Olimpia, hay que reconocerlo, porque no llegó tanto, ya después del 2-2, sí, tuvo hasta dos para ganar el partido. Aparece y una vez más la Liga pierde, dice el señor Fernando Campo que teme a esos cinco últimos minutos, que se le hacen horribles los últimos cinco minutos de los partidos, porque en finales ha perdido. Y una Liga Deportiva La Juelense, que pierde el título y se lo lleva a la Olimpia, que vino a hacer su partido y lo ganó. ¿Qué conclusiones saca de este encuentro, Hernán, de esa serie, de la situación de la Liga Deportiva La Juelense? A mí, lo del juego, en términos generales, creo que algo habíamos comentado de que el Olimpia es un equipo muy fuerte, es un equipo bueno. Es cierto que aquí la Liga tenía que explotar algunas condiciones de localía y lo que podía aportar el escenario deportivo en sí y el deseo, ¿verdad? Propiamente de ganar, pero también el deseo de ganar lo tienen los jugadores del Olimpia, que son todos curtidos, es un equipo... Qué bueno se ve, que todas las ganaron. Pero es que es un buen equipo, ¿verdad? Primero estás jugando contra un buen equipo que venía con ventaja, quizás la Liga empezó tarde en el juego, después de que le hacen inclusive el gol, ¿verdad? La Liga tiene que reaccionar ante el gol del rival, que le jugaba inteligentemente, ¿verdad? Era un equipo que no regalaba espacio. Hasta que hace el gol, la Liga Hernán no había llegado. Sí. Hasta que hace el gol de la paridad y a los ocho minutos hace el segundo y ahí parecía que se montaba la Liga. Y la Liga tiene esa capacidad, reacciona, sorprende con el tiro libre de Aarón Suárez, que yo también estoy de acuerdo, a usted no le gusta, es que él cree que los porteros son imbatibles, ¿verdad? No, puedo haber hecho algo más, para mí se la come el portero. Bueno. ¿O no, cazador? Sí, fue al lado de él. ¿Cómo? Al lado de él. Sí, le le tiran el balón exactamente a donde él estaba cubriendo. Estaba cubriendo. Está cubriendo el otro palo y pone la barrera ahí, no. No, está en centro. Si él se estira, lo que pasa es que no baja el brazo con la velocidad que uno pensaría. La ola le pica también. La reacción. La ola pica un poquito. Ahora. Bien por parte de la Liga y porque todo mundo esperaba el centro de Celso. Y apareció Suárez. Claro, Suárez vio el huequillo donde quedaba, tiró. Hace curva esa bola. Sí, y el portero, es que no estiró bien. El portero se dice siempre, cuando sale. Yo creo que puedo haber hecho más. Y él podía ver, pero yo lo vi como. Hay que empezar porque el portero puso más la barrera. Sí. Muy pocos también, ¿verdad? O sea, puso, los puso como para, para que taparan el centro. Claro. Y seguramente Celso se puso a, como para pegarle al centro y vio que por ahí estaba demasiado. Dale vos. Despejado y Suárez le pegó muy bien, le pegó muy, muy bien. Y el que estaba de ese lado en la barrera no le dio tiempo de meter el pie. Pero si hubiera estado un paso corrido nomás, como realmente los porteros siempre tienen que ponerlo del poste un poquito más, que sobre un poco. Pero él no lo puso, lo puso muy, muy por dentro y y después se vino desde donde estaba a querer llegar y imposible. Porque también le pegó. Él estaba un poco más largo, ¿verdad? Él estaba ya listo para salir al centro. Él se estira, pero yo siento como que él, como que la bola le pasa por debajo. Es donde yo siento que él le pudo haber llegado. Eso pudo haber sido que picara o no, pero él estaba pendiente del centro. Entonces estaba listo ya para correr al centro y tuvo que ir a correr al otro poste y nunca llegó, pero fue virtud de Suárez también. O sea, donde, por donde. Hicieron algo diferente. Por donde metió la pelota. La curva. Y donde la vio la puso. Sí, sí, sí. Habíamos hablado del contragolpe. Recuerda que dijimos que el equipo hondureño va a tratar de aprovecharse y tuvo varias oportunidades. Bueno, el gol. El gol. El gracia, ¿Verdad? Esas, esas jugadas donde te, te, te toman muy, tan mal parado. Y te la sabía ya en López. Tan mal parado y, y sí, y comete ese tipo de error y las, los compañeros todos estaban lejísimos. Sí, pero después que se saca ya en López. No, no, también, también se saca. También se saca. También se saca a Giancarlo. La forma de finir muy bien. Pero es que estaba muy lejos, ¿Verdad? Los jugadores no estaban, ¿Qué te voy a decir? No estaban, creo que estaban un poco más adelante de donde estaba de de, no, no estaban en línea siquiera, sino que estaban adelantados a Yael. Donde Yael la pierde, tienen que recorrer. Y eso que está mal posicionado. Mal posicionado, sí, muy mal posicionado ahí. Creo que, eh, con el gol, la liga levanta. Claro. Con el gol, la liga levanta, se ve bien, y creo que es cuando se ve mejor la liga deportiva. Arranca el segundo tiempo bien. Y también arranca con esa. Y con ventaja en el marcador. Pero nunca se desesperó el equipo rival, ¿No? Nunca se desesperó, y empezaron a venir los cambios, y también los cambios en la liga. Pero ahí es donde viene el problema, Hernán. No entendí el cambio de Cubero. Yo no lo entendí. Esos son mis señalamientos, César. Yo no lo entendí, ¿Verdad? Digo yo, ¿Por qué Cubero? Bueno, pero el técnico lo hace, y el equipo ya no tiene el mismo comportamiento. Lo que estaba cubriendo Cubero, ¿Verdad? Lo que estaba ahí cerrando. Vea, ya he dicho que pueden decir que es algo que no lo tiene personal. No, es que no es personal. Cuando ha jugado Alex López, cuando ha jugado Brian Ruiz juntos con Celso, a la liga le han costado, Herediano le metió tres, Zapriza le pasó por encima. Y y esos fueron los que terminaron jugando ayer, César Eduardo, en el momento clave del partido, y todavía mete a Blasbun a ver si le pegan la bola en la cabeza a Brian, y nunca le llegó una posibilidad. Sí, lamentablemente para la liga, o sea, viene desde hace mucho tiempo que le suceden cosas que pareciera que que no le pasan a otro equipo, ¿No? O sea, eso de que dice el presidente también, si el presidente tiene eso metido en la cabeza, lo debe tener toda la junta directiva, todo el CAR, y le llega a los jugadores, o sea, cuidado los últimos minutos, me preocupan los últimos minutos, pero digamos, si le pasan cosas como extrañas a la liga, o sea, estoy de acuerdo con los cambios, o sea, pero bueno, el entrenador visualizó algo y hizo la variante. ¿Está de acuerdo que haya hecho esos cambios? Y yo creo, no, no, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, y lo que dice Adrián, y también Hernández del tema de Cubero, que justamente le pasa a la liga, o sea, el jugador hondureño, porque hay que ver por dónde nació el tiro libre, ¿No? El jugador hondureño viene directo por el medio, y y no encuentra ningún liguista, o sea, Celso jugando en su posición del costado, se supone que Álex López estaba en esa posición desde que había entrado, pero no estaba ahí, el hondureño sigue directo hasta que le tiene que salir Giancarlo González, y llega tarde, llega fuera de tiempo, y le comete la falta, y después todavía, para más lamento de la liga, o sea, le tiran un tiro libre horrible. A pegar en la barrera. Le pegó malísimo el jugador, o sea, ni siquiera, porque cuando de repente ves un tiro libre que va a ir a pasar por arriba a la barrera, y un futbolista salta, y con la cabeza la desvía, pero le pegó muy mal, iba por la cintura de los jugadores. Sí, se abrió la barrera. Y ahí, y ahí, bueno, sí, o sea, cosas que, que mentalmente desconcentrados, entre Brian y entre Gamboa se abren, y pasa ahí la pelota, todavía le pega a Gamboa, descontrola a Moreira, o sea, son muchas cosas, y todas en contra del equipo, todas negativas, es muy raro lo que le pasa a la liga, es muy pesado, es muy fuerte, y yo creo que fue un gol paso, porque recuerden que hace unos minutos antes, este, justamente David había estrellado una pelota en el travesaño, y no entró, esa no entró, y el gol que le hace Olimpia, increíble, y bueno, está, después creo que ya la liga se descontroló, y pudo haber hasta perdido el partido. Sí, sí, porque ya después lo que hizo fue jugar al pelotazo. Pero saben que hay una cosa... Ni siquiera un pelotazo orientado, ¿verdad? Es que uno dice, voy a jugar al pelotazo. Hernán, es que no había ni tiempo. No, 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 está bien, está bien, yo voy a jugar al pelotazo. Dieron seis, ¿verdad? Y eso fue al 88 casi. Sí, pero usted hace el pelotazo con sentido, o sea, bueno, yo vi que el defensa agarraba la bola y la tiraba para arriba, no se orientaba, no veía a quién le voy a tratar de poner el balón, y por alto, como decía vos, esa defensa era durísima, muy fuertísima. Sí, lo que yo les digo también como entrenador, y creo que con Adrián lo hablé entre semana, en alguno de los programas ahí, de que realmente, o sea, la liga regresó de Honduras, y se regresó hablando de que venían muy conformes y satisfechos con el resultado que traían, o sea, yo nunca lo pude entender, o sea, perdieron, ni siquiera habían empatado, y sobre todo en la forma que habían perdido, o sea, si interiormente ellos estaban conformes y satisfechos, porque de acuerdo al desarrollo, podían haber perdido por dos goles, o más, entonces todavía uno dice, pero yo creo que ya desde ahí, como que diciendo, no, venimos conformes, porque en casa, este, o sea, hay un tema que la liga ha manejado siempre, o sea, ustedes como periodistas lo manejan, después en las conferencias, o en la zona mixta, se habla de ese tipo, la liga ha perdido partidos, o, y siempre dice que, que viene algo más, o sea, que, que las declaraciones siempre son de que, bueno, perdimos, pero, pero no fue tanto, o sea, ya, ya vamos por lo otro, ya tenemos oportunidad, o sea, hasta que le dan el golpazo final ahí recién, o sea, yo creo que no reacciona antes, o sea, yo para mí tenían que haber venido muy preocupados, o tal vez no lo hicieron público, pero tendrían que haber venido muy preocupados de Honduras, que perdieron, después de la forma que perdieron, más allá de que hubo un momento de que jugaron un poquito mejor que Olimpia, pero en la mayoría de minutos, en el desarrollo del partido, Olimpia fue muy superior. Algún compañero dijo que yo no estoy de acuerdo, es decir, no, no estoy de acuerdo, no, tal vez no puedo aceptar eso, como que decía, es que se están acostumbrando a perder finales, yo no, yo no puedo entender eso en la liga. Yo no creo que nadie se acostumbre a eso. No lo puedo entender, y me llamó mucho la atención ayer, que termine el partido, en otras ocasiones, usted oye Silvido, alguna queja, alguna silencio ahí, el aficionado saliendo ahí, como como otra vez pasó. Aceptando una vez más. Ya conformistas. Conformistas. No, eso es resignación. Exactamente. Eso no es estar uno conforme, lo que pasa es que. Esa es la palabra. Entendés muchas cosas de, de, de juego. Yo no sé si uno podría anotar que, que, bueno, yo creo que la liga intentó el tercer gol, lo buscó, lo buscó. Sí, es que realmente no jugó mal. Sí, dentro de lo que planteaba el equipo hondureño que, que parecía, quería extender el partido a los tiempos extra, llevarlo hasta donde pudiera, la liga hace un, un esfuerzo por anotar otro gol, por anotarlo, ¿verdad? Cuando le, no había llegado ni una sola vez, ¿verdad? En el segundo tiempo, yo no recuerdo una sola, ¿verdad? Yo decía, qué raro este equipo, ¿verdad? Tan ofensivo que lo vimos allá, aquí está guardado, aquí no tiene la misma dinámica, la liga, lo trabajó. Metieron a Benzo y Benzo ni tocaba bola. No, y cometió una falta en el área de, de la liga, que se hizo el muerto, ¿verdad? Y él es el que le pegó un patadón, creo que fue a Gamboa, no sé cuáles son los centrales, y se quedó, el árbitro llegó a llamarlo y a decirle que él era el que había cometido la falta, que él era. Ahora. Bueno, y cosas así por el estilo. Sí. La liga tuvo ese control, sí, por supuesto que le faltó el, el convencimiento de una tercera anotación, y tal vez cuidarse mucho más de. No supe lo de góndola, si salió lesionado, fue táctica. No. Yo creo que fue un cambio. Una decisión. Sí. Yo ayer dije que quería ver la mejor versión, o esperaba la mejor versión de Venegas, y yo, yo no vi esa gran versión de Venegas. No, pero Venegas anda así hace rato. No, por eso, pero ayer, era un compromiso de él, con el equipo, con la afición, de hacer más de lo que, que no ha hecho nada, ¿verdad? Se hubiera sacado góndola, sí, ¿cómo estaba ese partido? Es que no sé qué pudo haber pasado, o sea, no sabemos. Táctica. Si fue decisión táctica, no sé, tal vez, tal vez. No pierde ofensiva la liga. Y bueno, pero puso a Carlos Mora, ¿no? Que también. Sí, pero yo creo, yo creo que Carlos Mora no entra mal. No, 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 estamos de acuerdo. Vamos a ver, dejemos a Carlos Mora aparte. Lo que parece es que hemos visto el peso que ha tenido góndola. Claro, más, más al principio te parece, te parece que ha tenido últimamente mucho peso. Eso, al principio llamaba mucho la atención, ha venido a menos. Yo no sé si ayer era un momento para haberlo sacado. Lo que pasa que ahí quería, quería decir algo de, de, pensando en lo del presidente otra vez, este, pero lo, lo de la liga hoy día ya es traumático, ¿no? O sea, es un tema, es un tema traumático, y y bueno, ustedes saben, yo tuve un tiempo trabajando en en Cartaginés, y y yo creo que lo que decía Hernán ahora, esa palabra resignación, o sea, pareciera que hoy día ya en las finales, o en los partidos claves, o en los partidos, ya la, hasta el propio aficionado llega al estadio, diciendo, bueno, esperen los últimos cinco minutos. Pero rellena el estadio. Esperen los últimos cinco minutos que ahí va a pasar algo, o sea, yo recuerdo en Cartaginés que hubo un momento que nos empezó a ir bien, y este, y la gente nos esperaba afuera al estadio, y un aficionado que nos esperó afuera, me saludó y me dice, profe, qué bien el equipo, pero espere porque, porque ya en cualquier momento esto se da vuelta, me dijo, digo, qué clase de, pero era la mentalidad que había en ese momento, o sea, en ese momento era como diciendo, ya va a venir algo malo, ya va a pasar algo malo. Lamentablemente hoy, lo traumático de la liga es que le están pasando cosas.